Y bueno, entender un poco la historia constitucional de México, cuáles son las distintas etapas principales, porque ahora estamos hablando de cuarta transformación, lo habrán escuchado seguramente, AMLO y su cuarta transformación, y tenemos que entender por qué cuarta, aparte que transformación. Y bueno, un poco relacionado con el tema de la dictadura perfecta, de la que seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado hablar también, la tenencia política que empieza desde finales del siglo XX, principio del siglo XXI, pues la llegada de Morena, AMLO y la cuarta transformación, la reforma judicial del 2024, los principales contenidos, y cuáles son los retos y desafíos al que se va a enfrentar el país. Hoy es primero de octubre, y es el día en que está tomando posición, bueno, va a empezar su mandato, su sexenio, la nueva presidenta de México. Entonces, pues no sé si lo hicieron a Drede, a organizar este seminario justo el día de hoy, pero pues aquí ya hay que cambiar la narrativa, porque pues hasta el día de ayer, pues iba a hablar del actual presidente, ya no es presidente, pero ni formalmente ni de facto, y entonces hoy pues es un día importante para México. Entonces, ¿por qué estamos hablando de cuarta transformación? Es la historia constitucional de México, imagino que pues la mayoría de las personas que estamos aquí la ubicamos, pero hay tres etapas anteriores muy importantes. La primera es la independencia de España, pues estamos al principio del siglo XIX, en 1810, la reforma como guerra entre liberales y conservadores, estamos a mitad del siglo XIX, pues hay muchos temas importantes relacionados con la reforma, pero seguramente lo más importante es la separación entre Estado y Iglesia. Entonces, la construcción, el fortalecimiento, el desarrollo de la laicidad del Estado, de México como Estado neutral desde el punto de vista religioso, la revolución, que es un movimiento social, político, armado, que pues cierra con la etapa de una dictadura, que es la de Porfirio Díaz, y empieza una nueva etapa constituyente, gracias al movimiento constitucional de Carranza, que lleva a la aprobación de la Constitución Mexicana de 1917. Aquí les voy a dar un dato curioso, bueno, curioso, lo vamos a ver después, porque la Constitución Mexicana, es la Constitución actualmente vigente, entró en vigor en el 1917, es realmente una reforma integral de la Constitución anterior, entró en vigor el 5 de febrero. El 5 de febrero fue el día en que el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa de reforma constitucional, fue un paquete de reformas, entre las cuales venía la reforma judicial. Entonces, aquí pues vamos a ver toda una serie, aparte una reforma técnica desde el punto de vista, obviamente, jurídico, pero también una reforma cargada de simbologías, de símbolos, de momentos, de fecha, de contextos, que pues nos ayudan a tener una fotografía mucho más completa de lo que está pasando. Y luego, pues, esta cuarta transformación. Veremos por qué, qué es lo que el anterior presidente quería transformar. Y bueno, ahora que está empezando la nueva presidenta, se está hablando del segundo piso de la cuarta transformación. Entonces, ya se completó el primero y vamos a seguir construyendo. ¿Qué es la dictadura perfecta? La dictadura perfecta de México es un periodo de más de 70 años, desde 1929 hasta el 2000, en donde, pues, en muchos países de América Latina, hubo interrupciones violentas del sistema democrático. En México esto no pasó. En México siempre hubo elecciones regulares, conformes al Estado de Derecho, un sistema aparentemente multipartítico, pero con la hegemonía y el dominio y el control de un solo partido, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que mantuvo el control por más de 70 años. Es decir, mantenía el control de la presidencia de la República, del Congreso del Estado, de las gobernaturas estatales. Entonces, sabemos, pues, son las condiciones perfectas, bueno, las condiciones para la tormenta perfecta, una dictadura perfecta, legitimada por el marco legislativo, por la ley, y, pues, dominada por un partido único. ¿Hay condiciones constitucionales y metaconstitucionales que favorecieron la dictadura perfecta? Sí. ¿Por qué? Porque México, desde las constituciones del 1857, estableció una forma de presidencialismo, inspirada en parte en Estados Unidos, pues, del vecino del norte, pero, entonces, pues, la Constitución de México sí tiene toda una serie de checks and balances, de pesos y contrapesos, que, pero en la práctica, han funcionado de manera muy débil, muy frágil. ¿Por qué? Porque, aparte de esas previsiones normativas, había toda una serie de poderes del presidente, se habla de facultades o de competencias metaconstitucionales, que se han ido desarrollando en la práctica, que, entonces, pues, han generado una forma de presidencialismo autoritario, fuerte, fuerte. Y esas son las condiciones. Entonces, un dictado constitucional que ya le daba muchos poderes muy amplios al presidente y el desarrollo de facultades metaconstitucionales que tienen carácter político y cultural. Es decir, de facto, eran las normas que se implementaban para que el sistema pudiera funcionar. ¿Cuáles son las, por qué se dan estas condiciones? Claro, tienen unas raíces, ¿no? Tienen un origen. Primero, pues, si vemos las condiciones de la Revolución de 1910, pues, la Revolución de 1910 se estaba dando después de una dictadura. Entonces, es muy bien termado el de la Revolución y, obviamente, hay una fragmentación del poder. También, en las etapas constitucionales anteriores, hubo temas con el Congreso, con el poder legislativo. Hubo momentos en donde el Congreso tenía un poder que se definía, por algunos autores, con tendencia agresiva e invasiva del Congreso. Entonces, cuando se hace la nueva Constitución, lo que se quiere hacer es concentrar el poder justamente para evitar todos los problemas anteriores que ya se habían generado. Y, si se ven, se prevén pesos y contrapesos, pero ya lo dijimos, muy frágiles. Entonces, concentración del poder no pudo evitarse y eso generó toda la concentración en un partido único, el PRI. Ahora, ¿cuáles son las características de este sistema? Lo dijimos. ¿Sistema democrático? ¿Qué funcionaba? Aparentemente democrático, obviamente, ¿no? Porque el sistema democrático no funciona simplemente porque hay elecciones cada seis años o cada tres años o, en ese entonces, cuatro años para el Congreso. ¿Había otros partidos? Sí, existían, pero no tenían ninguna presencia real, no tenían ninguna fuerza real. Entonces, no podían realmente competir con el PRI para poder llegar a un lugar de, a un espacio de poder. Por ejemplo, el tema de validación de las elecciones, ¿quién las validaba? Pues el mismo poder ejecutivo. Entonces, de facto o de derecho, pues realmente ganaba quien contaba los votos. Esa era una regla, una regla PRIista y una regla de ese periodo. Gana quien cuenta los votos. ¿Cuáles fueron los pros y los contras de esta situación? Estabilidad económica, política, hubo un periodo, especialmente entre los años 30, 40, 50, cuando Europa estaba destruyendo por la Segunda Guerra Mundial y luego reconstruyendo, pues México sí pudo establecer, desde el punto de vista económico, se pudo fortalecer. También estabilidad política, sí, social, también, durante varias décadas, pero sabemos que ese es un sistema que no puede funcionar a la larga, evidentemente. ¿Por qué? ¿Cuáles son los contras? Ejercicio ilimitado y arbitrario del poder. Si consideramos a la democracia como el mejor sistema de funcionamiento y de organización de la sociedad, hay un porqué, la historia nos lo enseña y evidentemente ese tipo de poder prácticamente absoluto, pues garantizó algunos buenos resultados, pero no otros. Es como cuando en Italia escuchamos decir, no, pero Mussolini hizo cosas muy buenas, ¿no? Pues sí, pero ve lo otro que pasó, ¿no? Fue más o menos lo mismo. Ahora, la figura de los presidentes en ese periodo de la dictadura perfecta, impunidad, inmunidad prácticamente absoluta, el poder del presidente, eso sí, también es una regla prista, era extenso, absoluto, inmenso, todopoderoso por seis años y ahí terminaba. Pero eso que implicaba, casi como si fuera un poder monárquico, una dinastía, el presidente que salía casi podía designar a su sucesor, cosa que pues en un sistema democrático no debería pasar, obviamente. nombraban y destituían a los gobernadores de los estados, controlaban desde el punto de vista político los poderes públicos porque podían aprobar a los integrantes, por ejemplo, del poder judicial o inclusive del poder legislativo. Entonces, había un fuerte control inclusive en la conformación de los otros órganos, de los otros poderes del estado que funcionaban o deberían haber funcionado como pesos y contrapesos del poder del estado del poder ejecutivo. ¿Qué hacía el Congreso? Pues el Congreso literal ratificaba las iniciativas presidenciales. Hay muchos estudios que inclusive estudios cuantitativos que han estado analizando el nivel de aceptación por parte del Congreso de las iniciativas del presidente y hay mandatos presidenciales en los cuales el presidente recibió el 100% de la aprobación de sus iniciativas legislativas en el Congreso. Un estado perfecto prácticamente, ¿no? Y cuando iba mal, pues bajaba al 98% alto. En el periodo en que, y lo veremos después, durante la alternancia política, ese nivel baja al 90%. es decir, cuando el presidente no controla totalmente el Congreso, la incidencia de la aceptación de sus iniciativas va bajando. El poder judicial, el poder judicial también estaba sometido literalmente a la voluntad del presidente y eso obviamente lo sabemos, lo enseñamos desde los primeros semestres de la carrera de derecho, afecta el sistema de checks and balances de la Constitución. ¿Por qué termina la dictadura perfecta? Pues, por supuesto, no podía seguir por mucho tiempo, no sé si se alcanza a ver, porque está chiquito, pero empiezan toda una serie de movimientos sociales. En los años 60, el 68 en México es una fecha muy importante, años 60, 70, empieza una crisis económica, entonces, hay varios movimientos sociales, políticos y económicos que se van juntando porque las necesidades sociales, las exigencias sociales van en la dirección de exigirle al Estado una mayor apertura democrática. Pues, ya veníamos de los años 60, ya de 40 años de control del partido único, entonces, ya los efectos de ese absolutismo, pues, ya se estaban viendo, ¿no? Y empiezan toda una serie de reformas constitucionales y legislativas, nada más para darles unos números, les dije que la constitución mexicana es de 1917, es una constitución que tiene 107 años y esa es una constitución que se ha modificado más de 700 veces, lo que implicó más de mil enmiendas constitucionales, no sé cuántas normas de la constitución todavía están en su versión originaria, creo que uno o dos artículos, pero son muy pocos realmente. Y eso quizás también le ha permitido mantenerse con vida a la constitución, pero a finales de los años 70 empiezan toda una serie de reformas constitucionales, legislativas, muchas en materia electorales, algunas en materia fiscales y económicas, y luego a partir de la mitad de los años 80 y por el año 1986, 90, 93, 94, 96, empiezan más reformas, tanto a la normativa electoral cuando otras normas, reformas constitucionales que creaban órganos autónomos independientes, que también eran los órganos que iban a limitar y a controlar el poder del presidente, y luego una reforma, bueno, esta del 90, que es la reforma que crea el Instituto Federal, el Instituto Electoral, que ahora se llama Instituto Nacional Electoral, INE, que es el que organiza las elecciones, y un Tribunal Electoral, que ahora se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta es la reforma, la primera grande reforma del Poder Judicial, que es la de 1994. Esta es cuando el Poder Judicial se transforma, se invierte desde el punto de vista jurídico, en su autonomía, en su independencia, y se atribuyen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación toda una serie de competencias para hacerla Corte Constitucional, fundamentalmente. México tiene nada más una Corte Suprema, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tiene competencias constitucionales y ordinarias. Funciona con dos salas, la primera sala se pronuncia en materia civil y penal, la segunda sala en materia laboral y administrativa, y en pleno son juez constitucional. Esto es reciente, desde 1994. También se le atribuyó la competencia constitucional en materia de constitucionalidad de leyes o de actos normativos, a través de la acción de inconstitucionalidad, y también las controversias constitucionales entre poderes del Estado y entre federación y Estados. entonces se convierte el Tribunal Supremo mexicano en Corte Constitucional también. Y el Tribunal Electoral que ya se había creado se engloba en el sistema judicial federal, entonces se convierte en un órgano judicial electoral federal. Ahora, otros elementos muy resumidos de la reforma del 1994 que creo que son importantes para entender cómo afecta la reforma actual, es una corte con 11 magistrados que se llaman ministros, duran en el cargo 15 años, antes el cargo era vitalicio, aquí ven el proceso de nombramiento, el presidente propone una terna y el Senado vota con la mayoría de dos tercios para elegir a la persona que se está eligiendo. Tiene poderes constitucionales, eso ya lo vimos, la reforma del 1994 creó también un Consejo de la Judicatura Federal, que es como el órgano autónomo del poder judicial, ya no sé si hablar al presente o al pasado todavía, pero bueno, habla presente mejor, es un órgano autónomo del poder judicial que se encarga de funciones como la gestión del presupuesto, por ejemplo, el nombramiento de los jueces de los tribunales inferiores, determina los criterios de mérito y rendimiento, el establecimiento del mecanismo de supervisión y es el organismo a partir de la reforma del 1994 lo que se trata de hacer es crear un poder judicial de carrera especializado y se le otorgan todas las medidas necesarias para garantizar la autonomía independencia inclusive a nivel económico porque México todavía es un país hermoso pero con muchos problemas en tema de desigualdad social y económica, México no es un país pobre, México si vemos a su producto interno bruto está en el número 16 de los países entonces no es un país pobre pero una mínima cantidad de la población concentra la gran mayoría de la riqueza y al revés la gran mayoría de la población se tiene que distribuir muy poco de los recursos que quiera eso que implica obviamente aparte la violencia es otro tema y no los voy a asustar porque creo que con eso ya es suficiente pero también hay un tema de impunidad y un tema de corrupción y todos esos temas están relacionados y ligados el uno al otro entonces dar ciertas garantías al poder judicial inclusive en términos económicos inclusive en términos de salarios de los magistrados de la espuma corte es una garantía ¿por qué? porque es muy sencillo tratar de corromper a un magistrado de la espuma corte diciendo te doy tanto el narco tiene mucho dinero el narco tiene mucho dinero y entonces también para garantizar que pues no haya ningún intento digamos de corrupción pero eso lo podemos también ver en el debate entonces gracias a todas las reformas que vimos entre años 80 y 90 llegamos finalmente a la alternancia política a partir de 1997 el PRI por primera vez no es que pierda sino que pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados entonces por la primera vez hay un gobierno no unificado hay un gobierno sin mayoría en Italia somos expertos en estos temas en hacer negociaciones entre los partidos para conseguir poder gobernar bueno con una forma de gobierno parlamentaria muy distinta pero hay algunos rasgos similares entonces lo que pasa ya a partir de 1997 es que el gobierno ya pierde el tradicional control que tenía sobre el poder legislativo entonces eso supone una transformación para la actividad legislativa porque pues los partidos tienen que negociar entonces eso cambia un poquito las reglas del juego y el sistema de partidos se hace más competitivos si el partido principal tiene que empezar a negociar con los otros partidos los otros partidos ya conquistan más poder obviamente y entonces ya tienen una posición distinta cuando cae definitivamente el sistema hegemónico del PRI en el 2000 en las elecciones presidenciales del 2000 donde por primera vez gana el presidente de otro partido que es el PAN que es el partido de acción nacional y ahí finalmente el PRI se convierte en partido de la oposición ¿qué pasa después? bueno ¿qué pasa mientras tanto? el presidencialismo autoritario con todas las etapas que vimos se convierte en un presidencialismo más débil o más presidencialismo como el modelo que se estudia pues hay un gobierno del PAN del 2000 al 2006 y del 2006 al 2012 hay otro gobierno del PAN uno el primero con Vicente Fox y el segundo con Felipe Calderón después en el 2012 vuelve a ganar el PRI con Enrique Peña Nieto en estos tres gobiernos del 2000 al 2018 ninguno de estos tres gobiernos tenía esas condiciones tan favorables para poder gobernar sin tener que negociar con los otros partidos entonces estamos en una situación desde el punto de vista constitucional más democrática evidentemente ¿qué es lo que pasa especialmente con Felipe Calderón? suben los índices de violencia ¿por qué? ¿por qué Felipe Calderón? ¿han visto la serie del Chapo en Netflix? perfecto entonces ya saben de qué estoy hablando lo que hace Felipe Calderón es declararle la guerra al narcotráfico pero literal guerra entonces empiezan mucha violencia por las calles sube muchísimo el número de personas desaparecidas México tiene más de 100 mil personas desaparecidas que es un número muy alto si pensamos por ejemplo las dictaduras en Chile en Perú en Brasil en Argentina tienen números mucho más bajos y para un país que nunca tuvo una guerra civil propiamente dicha y que tuvo siempre un sistema democrático aparentemente funcionante y regular pues evidentemente esos números son muy altos aumenta la violencia y como se interpreta yo he escuchado muchos colegas mexicanos decir pues empezó la alternanza política y empezó la violencia como si no tener el control de un partido solo fuera grado peligroso para la seguridad el tema el tema de la seguridad existe obviamente pero pues no debería estar relacionado con la alternancia o con el multipartitismo obviamente que son las reglas básicas de funcionamiento de un sistema democrático que pasa en el 2018 y ya llegamos a la actualidad en el 2018 gana Andrés Manuel López Obrador era su tercera elección presidencial ya se había presentado en dos elecciones anteriores había perdido y por fin gana con un partido que se llama Morena Movimiento de Regeneración Nacional y gana con el 53% de los votos y en México el sexenio dura seis años bueno seis años el mandato dura seis años perdón y el congreso dura tres años entonces cada presidente tiene dos congresos fundamentalmente en el primero en el periodo 2018 2021 Andrés Manuel consigue prácticamente regresa a las mismas condiciones de la dictadura perfecta es decir regresa con un congreso en el que tiene una gran mayoría entonces es una nueva etapa habla de una cuarta transformación que pero huele a viejo realmente justamente por las mismas dinámicas que ya se habían dado en el periodo de la dictadura perfecta ¿dónde está la diferencia? la diferencia está en la narrativa política ¿por qué? desde su llegada y bueno como parte de su campaña Andrés Manuel hablaba de transformación hablaba de terminar con la corrupción hablaba de terminar con la violencia por lo menos en campaña sí lo hacía hablaba de terminar con todo lo que México ya no quería entonces al principio yo creo que muchas personas sí pues obviamente todo el mundo quería un cambio pero no sé si querían ese cambio y qué pasó este año 2024 las elecciones 2 de junio gana por primera vez una mujer entonces fue por un lado yo creo que es como en Italia cuando ganó Giorgia Meloni como lo dijo por fin una mujer pero bueno esta vez realmente las contendientes eran mujeres había un hombre también es cierto pero en el 2019 se incluyó en la constitución un principio de paridad de género en todas las elecciones de órganos colegiados pero también órganos monocráticos como se puede garantizar la paridad de género en un órgano monocrático fue un tema de debate muy amplio pero bueno total resultó electa una mujer con una gran mayoría más amplia de la mayoría que obtuvo hace 6 años Andrés Manuel porque fue una mayoría de casi el 60% de votos y aquí también Claudia repito empieza hoy aparte es una mujer con una gran preparación política académica profesionalmente muy sólida pero también tiene estas condiciones tiene mayoría calificada en el Congreso bueno en la Cámara de Diputados mayoría absoluta en la en el Senado le faltaba un voto para tener mayoría calificada y por ejemplo para la reforma constitucional lo consiguió como lo dijo una mexicana grilla o bueno otros luego out of the record lo platicamos ahora esta reforma judicial es muy polémica pero tiene un contexto obviamente Andrés Manuel López Obrador como parte de su narrativa como parte también de la ruptura que él quería marcar con todo lo anterior atacó y lo hace por ejemplo en las mañaneras que son conferencias de prensa que hace todas las mañanas entre 5 6 de 6 de la mañana 7 de la mañana en donde pues habla de varios temas con periodistas y allí pues son muchos temas políticos obviamente pero también desahogos personales o ataques a ciertas instituciones entre las cuales por ejemplo el INE el Instituto Nacional Electoral sí ha atacado varios bueno las personas que era titular hace unos años de la presidencia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ha sido objeto de ataques la comunidad académica también últimamente también algunas declaraciones no muy afortunadas sobre las personas que estudian derecho como si estudiar derecho fuera algo muy sencillo pues no tan difícil que todo el mundo lo pueda hacer que sí todo el mundo puede estudiar derecho pero quizás no todo el mundo puede ser buen abogado y obviamente tensiones con el Poder Judicial desde desde el inicio de su mandato hubo varias iniciativas de ley para bajar el salario a los magistrados de la Suprema Corte bajo el principio de que nadie podía ganar más que el presidente y obviamente iniciativas legislativas pues que llegaron a la Corte algunas se declararon inconstitucionales fue toda una saga judicial literal ¿en qué se puede resumir esa saga judicial? en tensiones con el Poder Judicial entonces AMLO sí tenía claro que uno de sus enemigos era justamente el Poder Judicial y la reforma constitucional del 5 de febrero repito la fecha no es pura coincidencia el 5 de febrero es el día de la Constitución y aquí cuáles son los problemas que estamos viendo en esta en esta en esta reforma una guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que por lo pronto está ganando el Poder Ejecutivo afectaciones a la independencia judicial en términos por ejemplo reducción de presupuesto desde que empezó el mandato presidencial sí se redujo el presupuesto del Poder Judicial y de muchas otras instituciones autónomas que claro una cosa es decir estamos en un momento de crisis y tenemos que reducir de manera conjunta los gastos perfecto esta es la política del Estado y todos nos tenemos que acoplar pero muy distinto es te voy a reducir el presupuesto porque no sirves para nada eso es afectar obviamente solo voy a decir resumidas cuentas eso es afectar la independencia y la autonomía de los organismos que se crearon justamente para limitar el poder presidencial algunos ataques personales incluso algunos casos de violencia de género bueno hubo dos renuncias de dos ministros por motivos distintos realmente la última fue la más polémica que fue la del ministro Saldívar que renunció para unirse a la campaña de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum así que pues si tenemos algunas cuestiones un poco un poco polémicas y poco controversiales y varias presiones mediáticas pues que ha hecho cuando se retomó el tema de la reforma judicial es decir después de las elecciones pues el poder judicial obviamente lo que se hizo fueron bueno la reforma la iniciativa de reforma ya estaba presentada en febrero son las elecciones en junio se retoma el tema para ser discutido en el congreso y se organizan toda una serie de foros foros seminarios para escuchar también académicos personas expertas etcétera para pues tratar de bueno es como parte de la política de la cuarta transformación uno de los mecanismos que siempre ha aplicado el presidente es consultar al pueblo entonces hace consultas al pueblo de manera permanente hay varios una fue muy polémica cuando se estaba construyendo un aeropuerto nuevo de Ciudad de México quien ha estado a Ciudad de México sabe que es una ciudad muy grande hay dos terminales en Ciudad de México ahora hay otro aeropuerto pero se estaba construyendo uno mucho más grande que pues daba abasto evidentemente a la cantidad de tráfico aéreo que hay en la ciudad el pueblo dijo que no porque también la pregunta de la consulta era medio tramposa es como decir ¿quieres que se construya un aeropuerto que va a costar mucho dinero y ya no podemos dar dinero para otras cosas o no? entonces también hay como que estos tipos de mensajes que de alguna manera pueden como que direccionar la voluntad del pueblo ¿no? y bueno cuando se retoma el tema de la reforma pues empieza un paro un paro judicial un paro del sistema judicial federal obviamente por parte también de los trabajadores del poder judicial entonces dejaron de trabajar ahora pues la parte del contenido ¿de qué estamos hablando? las personas que están bueno que impulsaron la reforma tenían como objetivo democratizar la justicia aquí vendría la primera pregunta ¿es necesario democratizar la justicia? la justicia tiene que ser democrática y en caso que la respuesta sea positiva ¿qué significa tener una justicia democrática? porque una de las grandes críticas que es el punto de partida también para hacer esta reforma es que la justicia siempre se ha visto también en la iconografía ¿no? o sea el monte olimpo pues la justicia la diosa vendada ¿no? como muy lejana del pueblo realmente como arriba con su mazo que pues dicta justicia es cierto que hay un cierto distanciamiento entre el pueblo y la justicia ¿no? y en América Latina se está trabajando mucho este tema incluso el lenguaje de los jueces el lenguaje judicial no sé si conocen bueno me imagino que sí la novela I promise esposi de Alessandro Manzoni perfecta y había un abogado el Azzeca Garbulli que no sabía cómo traducirlo en español la verdad que era pues esa figura del abogado que pues no se le entendía nada ni como hablaba ni como escribía ¿por qué? pues se dice que los abogados cobramos ¿no? para que no nos entiendan entonces es cierto hay un lenguaje técnico que muchas veces se usa hay el legalese ¿no? ese lenguaje pues así como que medio raro pero inclusive los doctores pues hablan un lenguaje técnico ¿no? y a nadie se le ocurre democratizar la medicina ¿no? entonces hay algunos aspectos de la justicia que quizás hay que hacer más fruibles para la ciudadanía a lo mejor sí pero ¿qué implica esto? o sea ¿cómo se puede hacer? ¿cómo se puede reducir esa distancia? pues lo que se hizo aquí fue para reducir esta distancia decidir que se van a elegir por voto popular a las judicaturas magistraturas y a la suprema corte repito de todos los niveles y grados se van a renovar más de 800 cargos entre los cuales la totalidad de la suprema corte de justicia de la nación aquí un poquito más a detalle todo el poder judicial jueces magistrados ministros de la corte suprema del tribunal electoral también serán destituidos en los próximos tres años el proceso electoral ya empezó realmente esta reforma se promulgó se publicó en el diario oficial de la federación el 15 de septiembre del 2024 15 de septiembre es una fecha clave en la historia mexicana porque en la noche entre 15 y 16 de septiembre se celebra la independencia de México pero también el 15 de septiembre si no recuerdo mal me corrijan los mexicanos que están aquí es el cumpleaños de Porfirio Díaz el 16 o el 15 perfecto entonces sí fue hay una más simbología en ese sentido los cargos de las personas que se van a destituir serán ocupados por personas elegidas por voto popular como los poderes del estado van a presentar listas de candidatos vamos a ver luego cómo se van a armar estas listas algunas por el ejecutivo y otras por el congreso y hay una por la suprema corte por el pleno de la suprema corte pero las listas por el ejecutivo y el congreso pues ambos son controlados por el mismo partido político se van a exigir obviamente requisitos de profesionalidad y experiencia sí pero son mínimos y ahora vamos a ver cuáles son entonces hay una presedicción que es política realmente pero también las personas que van a estar en las listas van a hacer campañas electorales entonces yo me imagino los magistrados y jueces que conozco pues haciendo campaña la maquinaria de la campaña electoral todos sabemos cómo son las campañas y la maquinaria de la campaña electoral pues va a ser manejada por el partido entonces estamos regresando exactamente a las condiciones de la tormenta perfecta de la dictadura que tuvimos hace unos unas décadas hay varias preguntas y les digo la reforma es muy técnica a mí me ha costado mucho leerla analizarla entenderla aceptarla pero nos enseñan que lo que no podemos controlar hay que aceptarla entonces una primera iniciativa iba en el sentido de renovar totalmente el poder judicial de la federación luego después de la dictaminación legislativa después también de los foros del parlamento abierto se llegó a una solución intermedia es decir se va a renovar la totalidad de la suprema corte las vacantes de la sala superior hay algunas vacantes desde hace unos meses varios meses ya la totalidad de las salas regionales del tribunal electoral del poder federal de la federación y los integrantes del nuevo tribunal de disciplina este tribunal de disciplina lo está instituyendo lo está creando la reforma y luego veremos también cuáles son los puntos un poquito más preocupantes de este nuevo órgano y se van a renovar la mitad de la magistratura y judicaturas federales la reforma se aprobó a nivel federal los estados que tienen que hacer México es un estado federal entonces los estados tienen que modificar sus constituciones ¿cómo lo van a hacer? cada quien obviamente tendrá su vía su proceso pero ¿qué va a pasar si no lo hacen? pues está en la constitución federal entonces tendrán como quiera que hacerlo que modificarlo o se no lo quieren modificar como quieren implementarlo se dan plazos distintos a los estados es decir si ya están listos para el 2025 porque la elección extraordinaria de jueces va a ser en 2025 bien si no lo tienen que implementar en 2027 y aquí los los requisitos la nacionalidad por nacimiento eso vale para muchos cargos realmente un buen promedio en la educación universitaria que es mínimo 8 no recuerdo si eso creo que viene la reforma pero en el sistema mexicano es en décimas entonces 10 es el máximo bueno nosotros en posgrado aquí también 7 es la suficiencia 8 es bajito nosotros por ejemplo en la academia acabamos de sacar la convocatoria para la movilidad internacional y pusimos como requisito por lo menos el promedio de 90 9 de 3 a 5 años ¿sí? pues con preferencia en derecho aquí hay un tema que ahorita les digo hay algunos detalles obviamente que todavía no están en la reforma entonces obviamente habrá una legislación secundaria que va a definir detalles pero aquí sí es licenciado en derecho y no haber estado en funciones públicas en años anteriores entonces no haber no sé tenido que fiscal o senador o algún tipo de cargo público pero en el año anterior y algunos son dos años anteriores las postulaciones aquí se habla de un largo proceso de selección pero las listas de candidatos van a ser tres de la presidencia del ejecutivo tres de congreso y tres del pleno de la Suprema Corte va a haber comités de evaluaciones y ahorita vamos a ver qué van a ser los comités de evaluaciones y ya la lista de candidatos se va a presentar a elección mucho depende obviamente de cómo se va a controlar de cómo se van a controlar estos requisitos ¿no? porque si nosotros admitimos esos requisitos y de esos requisitos de proceso de selección van a entrar en la lista los mejores perfiles ah bueno que el pueblo le eliga entre los mejores perfiles casi me atrevería a decir está bien pero ¿qué va a pasar? ¿o qué puede pasar? cada poder del estado de los que van a presentar listas si la normativa dice deben de establecer mecanismos públicos abiertos transparentes incluyentes accesibles que permitan la mayor cantidad de participación y aquí pues los requisitos ser ciudadano por nacimiento tener la licenciatura en derecho pleno ejercicio de sus derechos políticos haber obtenido un promedio de al menos 80 en general y 90 en las materias particulares de la especialidad ahora sí cosa da la diferencia gozar de buena reputación no haber sido condenado por cierto tipo de delitos haber residido en el país durante los dos años previos a la elección y no haber sido secretario de estado fiscal general senador diputado general o gobernador de alguna entidad durante el año previo a la elección claro que si uno se quiere presentar es suficiente que renuncie al cargo con esos tiempos ¿qué va a pasar después? se van a establecer comités de evaluación por cada poder del estado ¿cómo se integran los comités? serán cinco personas con reconocida actividad jurídica que van a revisar los expedientes de las personas aspirantes evaluarán pasarán el check de los requisitos si los cumplen o no e identificarán a las personas mejor evaluadas para el desempeño del cargo a partir de su honestidad buena fama pública competencia y antecedentes académicos y profesionales y también vemos que son requisitos generales y aceptables ¿no? posterior a eso se integra un listado de diez personas mejor evaluadas para los distintos cargos y otras que son los de la Suprema Corte Tribunal Electoral y este nuevo Tribunal de Disciplina y otras seis para los cargos de las otras magistraturas y juzgados después de eso se va a depurar el listado para ajustar el número de postulaciones que le corresponde a cada poder y claro se tiene que observar el principio de paridad de género entonces el ejecutivo presentará una lista de tres candidatos el Congreso también una por parte de los diputados dos por el Senado y tres candidatos por parte del prelón de la Suprema Corte y eso es para la Suprema Corte y en la lista de la Suprema Corte se agregarán a las personas que están en funciones es decir las personas que actualmente están como ministros de la Corte pueden decidir si quieren entrar directamente a las listas y ser votados o si prefieren no entrar y bueno en el caso de los tribunales colegiados y juzgado de distrito serán listas de dos personas por poder y ahí también se pide el principio de paridad de género en el caso en que la composición del órgano sea impar son más mujeres que hombres en el caso de la Corte son cinco mujeres y cuatro y perdón sí cinco y cuatro porque baja el número y ahorita les muestro una tabla con todos esos datos numéricos la nueva organización judicial se elimina en una sala del tribunal electoral el consejo de la judicatura se sustituye por otro órgano de administración que todavía no se sabe cómo se va a llamar y se crea un tribunal de disciplina judicial que va a sancionar los jueces y los magistrados y aquí es la tabla y aquí sí es un lío los mandatos en lo que se refiere por ejemplo a la duración del mandato antes de la reforma a partir de la reforma hay toda una serie de artículos transitorios que se aplican dependiendo de los cargos y lo que llama la atención es por ejemplo lo del 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 tribunal de disciplina judicial sobre este tribunal la reforma no dice mucho dice nada más pues que se sanciona que bueno tendrá competencias para sancionar eventualmente jueces que no cumplan por ejemplo con los plazos o los tiempos dictados por la ley para resolver ciertos casos especialmente casos de materia penal o fiscal evasión fiscal para decirlo de manera más clara pero no hay no hay mucha no hay indicaciones sobre la integración entonces aquí pues es más o menos como quedarían este la los tiempos cuáles son las implicaciones y los desafíos pues son muchos obviamente no primero pues es ya reforma constitucional entonces se ve la reforma es una reforma muy técnica muy compleja pero hay deficiencias obviamente primero porque hay muchos temas que se reenvían a la legislación secundaria entonces puede ser que haya duplicidad de candidaturas que una misma persona por ejemplo esté en la lista que presente el ejecutivo y en la lista que presente el congreso o que presente la corte sí ¿qué va a pasar en este caso? ¿su nombre va a aparecer dos veces en la boleta electoral por ejemplo? ¿o va a tener una ventaja porque vienen dos listas? no se sabe ¿lo puede definir todavía la legislación secundaria? sí no se establece la renovación escalonada de la Suprema Corte ni tampoco del Tribunal Electoral ni tampoco hay indicaciones claras en los transitorios y no se detallan los mandatos del órgano de administración entonces ahí también si se elimina el Consejo de la Judicatura Federal se instituye un órgano de administración pero no queda claro qué va a hacer cómo lo va a hacer y especialmente cómo se va a conformar y quién entre comillas lo va a controlar si de verdad va a ser autónomo o si va a haber influencias por parte del Ejecutivo ¿por qué? porque este órgano de administración también va a administrar el presupuesto del Poder Judicial entonces si no es autónomo como podría pasar pues eso va a ser un arma que el Ejecutivo va siempre a tener a su disposición para controlar al órgano de administración otro problema los requisitos ¿no? la especialización desde el 1994 se ha trabajado 30 años justo 30 años para trabajar y fortalecer la carrera judicial fortalecer la carrera la especialización judicial es otra de las garantías de independencia judicial y prácticamente se está eliminando especialmente para los altos puestos judiciales entonces puede llegar alguien que no ha tenido experiencia o la experiencia suficiente para poderse sentar en una corte suprema en una corte constitucional y no pasa absolutamente nada ¿por qué? porque lo eligió el buen pueblo ¿hay una flexibilización de los requisitos para ser juez? sí lo vimos son requisitos muy básicos y creo que cualquier oposición pública pide más requisitos entonces es algo preocupante ¿hay participación política? sí ¿qué pasa en las campañas electorales? hay injerencias externas especialmente en un país como México donde hay zonas con un fuerte control del narco va a haber las mismas injerencias en este tipo de procedimientos como ya hubo en las campañas electorales para congreso para gobernaturas locales para congresos locales entonces ahí donde hay participación política hay que tener mucho cuidado obviamente con esos temas Tribunal de Disciplina Judicial que tiene amplias facultades para suspender o remover jueces sin dar a los jueces garantías del debido proceso van a poder poner en marcha un proceso en contra de jueces y magistrados sin que jueces y magistrados tengan garantías del debido proceso es decir contra por ejemplo la decisión del Tribunal de Disciplina Judicial que decida remover un juez no hay recurso entonces eso también deja desamparado a los jueces porque si vemos la normativa sobre el Tribunal de Disciplina que repito es muy escuete muy escasa en la reforma realmente podríamos pensar ah bueno pero se necesita un órgano de disciplina del Poder Judicial ojo pero cómo va a funcionar y qué es lo que va a sancionar entonces también tiene algo peligroso y bueno y se crean también los jueces sin rostro sobre el cual pues la la reforma también se queda un poquito corta otro tema los índices de participación ciudadana no son altos no son altos no en México no se destaca por ser entre las participaciones más altas elecciones federales hay un promedio del 55% presidenciales del 62% intermedias del congreso 46% otro proceso de participación ciudadana impulsados por Morena que son las consultas que les comentaba antes 1% 7% 17% es muy bajo entonces esos jueces que quieren ser representativos del pueblo de qué parte del pueblo van a ser representativos ¿cuántas candidaturas pues se estima la impresión aproximada de 600 millones de boletas con costo pues obviamente elevadísimo hay otras hay 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 1.312880.099 ok pueden ser más bueno pero muchas de hecho pues estaba leyendo hay distintos artículos de periódicos que dicen que pues este cada lector cuando vaya a votar pues puede tardar entre 3 y 4 horas para votar entonces salvo que alguien le eche la mano entonces bueno entre 2025 y 2027 pueden haber más de 40.000 candidaturas o sea desde el punto de vista inclusivo práctico de implementación de la jornada electoral va a ser un gran desafío para decirla de manera bonita garantizar la pérdida de género sí hay toda una serie de de estrategia pues este México ya pues tiene varias mucha experiencia en ese sentido no queda claro en ese sentido cómo el electorado deberá votar de manera paritaria pues obviamente este a lo mejor se anularán boletas donde no venga un hombre o una mujer no sé bien cómo se vaya a manejar eso y bueno asignación de puestos en función del número de votos obtenidos y del sexo en México también ya está muy avanzado el tema por ejemplo de identidad de género entonces también pues ahí habrá que ver cómo se maneja el tema de personas no binarias por ejemplo y pues yo creo que ya porque pues